Bueno compañeros, como pueden ver estamos en lo que es la concentración, ya para lo que es salir viernes santo en la noche y pues me encuentro con uno de los jefes con más años de estar en la hermandad, casi o ya los 40 años y una de las personas más respetadas acá dentro de la asociación. Adrián, qué placer tenerlo. Para los que muchos no lo conocen, Adrián Ruiz, pues por motivos de trabajo y personales, pues pasa casi que el año fuera del país y aprovechamos estas fechas pues para tenerlo y compartir un ratito con él. Adrián, un placer tenerlo. El placer es mío, más bien gracias por hacerme la entrevista, con mucho gusto, siempre es un agrado y siempre va a ser una satisfacción estar aquí con el grupo, es un sentimiento, es un amor hacia el nazareno que no se puede dejar a un lado. Adrián, 40 años, sos el socio invicto que en 40 años ha estado más tiempo. Es correcto, son 40 años de que interrumpidos, cuando fui pequeño entré porque estaban mis primos, los portugués, Montoya, Cotico, mucha gente, familiares y amigos que pequeñitos entramos y ya después pues le comencé a tomar gusto al asunto, comencé a ver, a buscarle el objetivo a lo que estábamos y pues me ilusioné y para mí esto es una ilusión todos los años, es algo que me encanta hacer y detrás mío están mis hijos también, Marcelo y Alejandro que están aquí en mi compañía que me han seguido durante los últimos años, 40 años que gracias a Dios son bendiciones, bendiciones a nivel personal, bendiciones para la hermandad, bendiciones para mi familia, así es que solo cosas buenas he recibido y soy una persona agradecida a Dios y aquí me tendrá por muchos años más hasta que me lo permita el grupo, me lo permita mi salud. Darian, para los que tal vez no saben, empezaste este sallón muy pequeño, si me explicas el proceso porque para llegar a jefe hay que tener bastante experiencia, ¿cómo es ese proceso? Bueno, sí, efectivamente yo comencé siendo sallón, luego de eso me ascendieron a soldado, de soldado solo estuve un año nada más, luego de ahí me brinqué a hacer redoblante y siendo redoblante pues el finado Edwin Hernández me dijo, porque en realidad les voy a ser sinceros, no fue por votación unánime de grupo que me asignaron como jefe, Edwin me nombró o me propuso y todo el grupo dijo que sí y obviamente ser jefe es una cuestión de mucho privilegio, mucha responsabilidad y creo que con unos años me he ido ganando el respeto de la gente, es algo que yo le agradezco a todo el mundo, a todo el grupo porque me ha permitido hacer mis cosas y lo han aceptado de buena manera y bueno, ser jefe es mucha responsabilidad no solo dentro del grupo sino externamente hay que tratar de dar ejemplo de vida. Adrián, bueno, estos últimos años pues estás fuera del país, ¿eso hace más fuerte la relación con nuestros socios, con nuestra hermandad? Bueno, es que hay, son situaciones que más bien es complicado estar fuera, gracias a los medios de comunicación que hay ahora, tantos, los medios de comunicación de las redes sociales, gracias, las redes sociales nos permiten estar muy cerca al grupo y aquí hay mucha gente que me pasa fotos, me pasan videos y qué va, eso es duro, eso es duro, cuando llega un miércoles santo me cuentan que están en Academia, me cuentan que están en Viacruces, cuando no pude estar, cuando se murió Edwin y entonces lo hace uno, lo hace difícil y cuando veníamos, yo me quisiera venir ojalá ocho días antes, pero bueno, por el trabajo no puedo, pero los poquitos días en que uno está aquí, quiere llegar rápido, quiere estar en el grupo y trato, o sea, de hecho trato los pocos días que estoy aquí, vivirlo de lleno, vivir con el grupo y el calor humano, la hermandad te hace que la pases muy bien. Darian, ya últimos, ya últimos, últimos minutos para salir, hay que aprovecharlo al máximo. Sí, claro, pero el aprovechar es dar lo mejor de uno, dar lo mejor para el grupo, hacer lo que a uno le toca hacer, ayudar a los compañeros y al final lo bonito es que hay una unión familiar, salimos más unidos, el grupo se une, las familias llegan, nos abrazan y es una satisfacción de un deber cumplido, pero como dijo mi esposa, esto no es cuestión de una semana, esto es cuestión de una perseverancia durante todo el año. Mi esposa, que es mi mano derecha, la cual nos ha ayudado tanto a mi hijo y a mis hijos y a mí, es la que nos da el apoyo para estar acá y sin ella sería imposible y por ella misma es que, o por ella y por mis hijos es que luchamos para mantener una unión familiar y estando aquí en la hermandad, pues eso es lo que transmito una unión familiar para lograr. Es difícil, hay que luchar, pero bueno, con el amor a Jesús Nazareno, pues se puede lograr. Adrián, quedan muy pocos socios ya con cierto tiempo en hermandad, normalmente nos caracterizamos por ser una tropa muy joven, ¿qué mensaje le daría a Adrián Ruiz con sus 40 años invictos de estar dentro de la asociación para poder tener otros socios que lleguen a tener esa trayectoria, esa cantidad de años de esta forma? Mira, primero el amor al Nazareno, segundo, esto no es un sacrificio, la verdad que es poco lo que uno puede recibir, lo poco que uno da durante el año, pero aquí durar muchos años es nada más tenerle amor al Nazareno, buscar la razón por la cual queremos salir, no buscar justificación para no salir, o sea, si tenemos algún problema hay que buscarle solución para salir. Entré, como les dije hace un momento, por ilusión que estaban mis primos, después comencé a agarrarle amor, definitivamente el amor a Jesús Nazareno es lo que más nos une y nos hace llegar a estar tantos años, aquí todavía hay, detrás mío vienen dos, tres personas que son muy antiguas, Francisco Tencio, Víctor Ruiz, Víctor Rivas, personas que también ya vienen detrás mío, y que también entraron así y ese amor que tienen al Nazareno los mantiene aquí. Bien, Adrián Ruiz, compañero jefe de nuestra asociación con más años de estar en hermandad, pues, Adrián, muchas gracias y esperamos, ojalá estarlos viendo el otro año, porque esto es así, ¿verdad? Termina uno esto y ya quiere volver a empezar para el otro año. Sí, correcto, no solo empezar, sino seguirlo viviendo mes a mes en las horas santas, en las actividades y todo lo que la iglesia demanda. Antes de terminar, pues, me gustaría reconocerte, yo conocí a este muchacho bastante pequeño, y como todo hombre pequeño, muchacho rebelde, y hoy he hecho todo un caballero, todo un muchacho de bien, unos excelentes padres, los felicito, la vida es dura, pero bueno, aquí ya tienen una buena cosecha con este muchacho. Gracias, Adrián. Adrián Ruiz, muchas gracias, nos vemos en otro próximo video.